Gracias a Arimrammer por comentar. La espada. También sale en el capítulo la conquista de la lindura cuando dos subordinados del rey lindu están tratando de robársela o de asesinar a Jaque. Si la espada sale también en este capítulo. Mis dos personas favoritas. Aparece el lugar donde vive Arcoiris, la verdad muchos pensamos que ella vivía en el castillo, pero aquí aparece que vive en una granja. Dentro del violín de Jaque vive un pequeño gusano llamado Shelby, este tiene algunas apariciones más en varios episodios, pero no se muestra como un personaje importante. Al parecer Arcoiris posee unos poderes parecidos a los de Flambo. El traductor posee varias voces entre ellas dos raras. La pesadilla y la voz de Alien Nerd. Lo extraño aquí es la voz de Alien con eso se muestra que en un tiempo existieron los extraterrestres. Finn aquí muestra diez dedos, cuando se afirma en un capítulo de cinco fábulas cortas que nadie ha tenido diez dedos desde hace mucho tiempo. No sabía que los lluvia corneos tenían dedos. Este reloj de pared cambia de figuras continuamente. Se muestra una lista de amigos de Jaque, que entre ellos aparecer los nombres de sus compañeros de crimen en el capítulo El Último Trabajo. Aparición de Kifambi, antiguo compañero de Jaque durante su vida como ladrón. A pesar de ser un niño muestra un pequeño bigote formado por unos cuantos pelos en su cara. Recuerdos en la montaña. Los personajes de la aldea parecen una nueva especie de vikingos o bárbaros que solo se la pasan golpeándose y peleando. Lo más importante de este capítulo es que se muestra cuando los padres de Jaque, Josué y Margaret, encuentran a Finn perdido en el bosque, son los únicos que le dan ayuda y ellos lo adoptan. Además se puede ver que Finn fue abandonado por sus padres, ya que sabemos que el padre de Finn fue encerrado en otra dimensión por el licho o algo así, se puede decir que la madre lo perdió o ocurrió un accidente. Para más información chequen la historia creepy de la mama de Finn. Magos. El portal usado por el esqueleto no es un portal dimensional, sino una puerta que te lleva a otro lado en la tierra de O.O. En el santuario se pueden ver diferentes aprendices que entre ellos hay aliens y animales, esto muestra que las criaturas que viven en O.O. son muy variadas. Algunos creen que ese meteorito es el que una vez golpeó la tierra, pero se sabe que este se impactó en una región distinta. Al parecer la magia le da nuevas habilidades a Finn pero esta magia no la puede usar lejos de este mundo, ya que en la serie no se han visto referencias a magia usada por Finn. Se puede ver un corazón de demonio, el cual al parecer puede seguir con vida fuera del cuerpo de este. Desalojo. Primera aparición de un personaje que a mi parecer el número 3 de la lista de los mejores personajes de la serie. Marceline la reina vampiro. El libro en Chiridion está al lado de la cama de Finn y este después cuando Finn lo toma sigue en el lugar al lado de su cama. O tiene dos libros iguales o es solo un error de los dibujantes. En esta imagen se parece a Uboa de Jumeniki. Se supone que por ser vampiro Marceline no puede estar bajo el sol pero en esta escena no le afecta en absoluto, es como la escena del trailer de la quinta temporada donde aparece igual con luz del sol. Ese personaje me recordó al líder de la pandilla destino. Algo muy malo pasó en el universo porque Saturno a pesar de ser visible desde la tierra no tiene el mismo tamaño de la luna y no está tan cerca del planeta. Esos murciélagos parecen una fusión de pajarón con algún extraterrestre, porque tienen esas antenas. Ya que Marceline ha viajado por todo o posee varios hogares, estos están marcados con una. M. Esta no sé si se puede ver en varios sitios de la serie pero si encuentro más lo mostraré después. El instrumento que maneja Marceline es un bajo que creo con el hacha de su papa, pero aquí aparece como un simple bajo. En este capítulo puedes ver que aparecen unos letreros mostrando el nombre de los reinos de atrás de la casa de Finn, pero estos no vuelven a aparecer en la serie. A partir de aquí se cree que hasta el capítulo del rey y gusano todo lo que pasó fue inventado, pero se descubrió que no es así, ya que Finn aún no conoce a la princesa Flama y otras cosas raras que analizaremos cuando llegue a ese episodio. La ciudad de los ladrones. Esta ciudad está construida dentro del fósil de una especie de tortuga gigante. Aparece Phil un personaje raro de esta serie que parece humano. Bueno nadie sabe si es humano o si es solo uno de los dibujantes de la serie para jugar una broma. La torre del rey y de los ladrones posee artículos del mundo antiguo, de seguro que estos objetos fueron robados. Como ganarse que tu consola es un tesoro, pero que esta aparezca como tal dentro de un cofre de oro. En raras ocasiones Finn y Jake se unen como uno solo para ser más fuertes, estas transformaciones las mostraremos después, pero esta es una que me gusta mucho en particular, Finn ladrón y Jake Kappa. Unidos así parecen ser muy escurridizos y unos expertos ladrones. Entre los tesoros de Penny se pueden ver armas de fuego como una escopeta y un lanzagranadas, así como también libros. El jardín de la bruja. Jake recuerda que sus poderes proviene de un charco de lodo, este charco debería haber sido desechos nucleares con los cuales obtuvo sus poderes. Esto significa que ningún miembro de su familia posee esos poderes solo él los tiene. En el río de basura pueden verse muchos objetos de la antigua civilización, incluso un árbol navideño. Se pueden notar los restos de una antigua autopista o puente que ahora está destruido. El sombrero se parece al que la madre de Jake usaba. Bueno eso aseguran muchos pero yo opino que es completamente distinto. Solo es un sombrero. La bruja al igual que el rey helado puede ver cosas raras del mundo de los espíritus, por eso puede ver al otro Jake el yo mágico. ¿Qué es la vida? Finn está jugando un videojuego parecido a Space Invaders. En el libro te muestra unos nombres raros a su imagen. Ladrón de tumbas. Un nerd, aquí puedes ver una consola estilo playstation 1. Un caballo con sombrero de fiesta. Un taco, que yo sepa eso no es un taco. Un pastel pero el nombre no coincide puede ser un significado como hey que paso. Afuera de la casa se puede ver una especie de huerto donde plantas su comida. Al construir su robot Finn solo agrega cables y pega con cinta un chip, jajajaja que buena lógica tienen las caricaturas. La aparición de los globos extraños. El rey helado tiene una especie de consola futurista, casualmente la mujer del juego se parece a la dulce princesa. Las cosas de la cama de Jake siempre cambian en diferentes tomas. Hay veces que al rey helado lo muestran un poco gordo, pero regularmente este aparece delgado. Parece que los animales del reino helado tienen conectado el trasero con el cerebro. Les creo la tecnología de sus rayos pero de donde carajo saco unos rayos láser y de donde obtienen energía. Aquí aparecen muchas princesas. Incluso algunas de ellas para la quinta temporada no han aparecido. Hay 20 princesas de las cuales conocemos y hemos visto 14, las otras 6 aún no se sabe nada de ellas. Bueno aquí termina esta parte, desde ahora les aviso que el análisis de la quinta temporada comenzará en esta semana. Mientras no descuidaré los de las demás temporadas. Agosto esto porque pronto terminará y se tiene planes para una sexta temporada. Esperemos que Hora de Aventura continúe y nos muestre más temporadas. Un saludo y hasta el próximo vídeo.